Joe Biden asistirá a una misa con líderes republicanos y demócratas en el Congreso. Hoy, antes de su juramentación, como el 46º presidente de los Estados Unidos, transmitirá un mensaje de unidad en medio de la grave polarización que afecta a la sociedad norteamericana. Biden invitó a demócratas a la misa. A Nancy Pelosi, Chuck Schumer, también a los republicanos Mitch McConnell, a Kevin McCarthy, que lo acompañaran a este oficio religioso en la Catedral de San Mateo. Esto lo informa la jefatura de su despacho. Y los voceros de estos invitados, de Pelosi, de Schumer, de McConnell y de McCarthy, todos confirmaron que asistirán. Habla el senador demócrata Chris Coons. That church service tomorrow is an important part of respecting tradition and it's an important reminder of who Joe is and of who we are as a nation, a nation that is hopeful and optimistic. Dice, este servicio religioso que se practicará es importante para referirnos a nuestras tradiciones. Es un recuerdo importante que nos hace saber quién es Joe y qué es esta nación. Una nación que hoy se encuentra llena de optimismo y de esperanza de salir adelante.